Y ahora, los clásicos en la historia. Abril 28, en 1887, se realizó la primera carrera de automovilismo en Francia, con un recorrido de París a Versalles. Para 1902 se funda en Inglaterra el club de fútbol Manchester United. En 1953 nace Kim Gordon, cantante, guitarrista y bajista de la banda Sonic Youth. En 1973, Pink Floyd llega a número uno con el disco Dark Side of the Moon, rompiendo todos los récords, estando 741 semanas, no consecutivas, en los charts de Billboard. Hazaña que ningún grupo ha podido superar. Para 1979, el cantante Leo Sayer coloca en la primera posición su disco de grandes éxitos. En 1981, Stevie Curry, quien fuera bajista del grupo T-Rex, muere en un accidente automovilístico en Portugal, a los 33 años de edad. Para 2015, muere Jack Ely, vocalista del grupo The Kingsman. Conectamos cada historia con tu época. Classic 106.9 FM